Tonight, de peso, no te pierdas este show, que chamarro está contento, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, marcho parro, sí señor, prepárate que ya llegó, tonight. Buenas noches, gracias Víctor, Alfredo, Felipe Zavala, qué bonita banda. Oye, estaba aquí como el bajista de Luis Miguel, aunque se parecía más al chivo, al de los buquis, ¿no? No, qué gusto saludarla, buenas noches, público bonito, virtual, gracias Perico, gracias a toda la gente, ustedes me hacen sentir con sus aplausos, sus apoyos, su mensaje, me hacen sentir millonario, de verdad, porque me hacen sentir que tengo un millón de amigos, y un millón de risas también, mira. No, es que esa es la verdadera riqueza, los amigos, aunque también el billete, el billete no estorba, ¿verdad? No estorba. Es que, y luego ahora que vivo aquí en Los Ángeles, no sé si ustedes ya se han paseado por Beverly Hills, que ves las casas, no son casas, no parecen casas, parecen castillos. No, pensé que estaba en Disneyland, me quedé como media hora esperando que saliera Mickey Mouse. Pero sí tengo que decir que yo no entiendo a algunos millonarios, porque compran unos carros, se gastan medio millón de dólares en un coche, ¿y luego qué hacen? Contratan un chofer para que lo maneje. ¿Para qué? O sea, va atrás el millonario así con su celular. El que lo goza es el chofer. El que lo goza es el chofer, es una estupidez. Es como si te casaras con Megan Fox y contratas a un güey para que se acueste con ella. No, y hay, este, ¿verdad? Es que hay unos cuates millonarios que tienen aviones, helicópteros, yates, ¿no? Porque no es lo mismo un barco rengo que un yate cojo. No, pero yo no podría. O sea, si me da hueva lavar la moto. ¿Tú crees? Imagínate, lavar el avión. No, bueno, no, bueno. Tengo un amigo millonario. ¿Todos tienen un amigo millonario? Sí, señor. Pero este amigo millonario es vividorzón. Y me acuerdo que me decía una vez. No, yo, Omar, yo, yo hice millonario a mi papá. Igual, espérame, espérame, brother, brother. O sea, tú no pudiste haber hecho millonario a tu papá si tú nunca has trabajado y solo te gastas todo el dinero. Me dice, por eso, es que antes era billonario. No, y a ver, hasta aquí en California, para ser millonario, no solo se necesita tener dinero, hay que decirlo. Se requiere tener porte, papá, ¿no? Algo que ustedes, perdón, amigos, pero nunca lo van a tener. No, perdón. Yo tampoco. No, y me pasó esto cuando recién me mudé aquí hace como cuatro años, que llegó el del camión de la mudanza con todos los muebles en la mañana. Abrí la puerta yo, en pijama, todo emocionado. Buenos días. Y se los juro, llega y me dice, este, no está el patrón para que me firme. Yo soy el patrón. No, es real. Pero bueno, eso suele suceder. Otros millonarios, yo no entiendo esto por qué, pero les gusta comprar animales exóticos. ¿Te acuerdas de Cahuachi? ¿Qué tenía? ¿Chimpancé? ¿Hombre? ¿Tigres? Digo, nosotros aquí apenas nos alcanza para tener un perico. Gracias, Chaparro, yo también te quiero. Gracias, eh. Y casi ni háblalo. No, pero nos cuesta trabajo alimentarlo y lo único que consume es Wi-Fi. Hablando de perico, señoras y señores, el perico está con nosotros. Así que, mi querido perico, ¿ya tienes tu pericorte informativo? Estamos más que listos, mi querido Chaparín. ¡Tonight! ¡Pericorte informativo! That's right. Espérame, perico, si me permites, me voy a quitar el saco. Maestro. Por favor, perico, ¿y qué nos traes del pericorte el día de hoy? Mira, ahorita estaba pensando que estabas hablando de los millonarios y a mí, la verdad, no me interesa ser millonario. Ay, perico, que no le interesa ser millonario. Porque, ¿a quién le cae mal tener dinero, amigo? Muchos millonarios utilizan su dinero nada más para comprarse puras cosas ridículas. Y además, los millonarios se vuelven tontos. No sé si te has fijado que hay muchas historias de muchos personajes que utilizan su dinero, sus miles y millones de dólares, nada más para buscarse el último modelo del iPhone, por ejemplo. Bueno, o sea, sí cuesta muy caro el iPhone, pero... Digo, no tienes que ser tan millonario para comprarte un iPhone. O sea, sí, sí, pero no estamos hablando del que tú tienes, Omar. ¿Ah, no? ¿De cuál iPhone estás hablando? Estamos hablando de otro tipo de teléfonos. Por ejemplo, chécate este. ¿Qué tal? ¿Ya lo viste? ¡No manches, perico! ¿Y eso qué? Este teléfono cuesta 15 millones de dólares. ¡15! ¡No seas mam...! ¡15 millones de dólares, Junior! No, no, no. Pero bueno, mi querido Chaparro, te voy a enseñar otro producto que se me hace bastante ridículo. Por eso te digo que los millonarios adversos se vuelven tontos. ¡Chécate este producto! A ver... No manches. ¿Qué es? ¿Es un cuyo? ¿Un hámster? Es un hámster. Es un hámster. Un hámster. ¿Pero trae pijama de acero? ¿Qué es? ¿Armadura? Es una armadura, precisamente. Lo de menos es el hámster. Es una armadura que está hecha de acero, pero le hicieron manual minuciosamente. La detallaron mucho. Y es una armadura de hámster. Es raro a la persona que compra un hámster, ¿no? Pero más raro quien compra una armadura para su hámster. ¿Cuánto cuesta esa cosa? ¡25 mil dólares! ¡No seas mam...! Así es. No, es una exageración, pero sí, la armadura del hámster sí, se me hace que te la estás inventando, Peri. Es irreal. En serio. Es más, ya viendo la armadura, te quedaría muy bien a ti para un disfraz de Halloween, Chaparro. Está bien, no tengo hámster, pero yo me meto en mi armadura. Y Pepe Zavala usa esos sacos, que yo no uso una armadura de hámster. Ahora, si eres de talla grande, no vaya a ser que la armadura la confundas y te la pongas en otro lado. ¿Cómo? Como cinturón de castidad. Está bien. Interesante. ¿Cómo sería el ruido del hámster ahí abajo? Pero bueno, ya, Chaparro, déjame, te sigo presentando esto. Chécate este siguiente producto. Ah, tienes más. Claro, papá. Chécalo. Ese sí sé qué es. ¿Qué es? Pues es un rollo papel, pero usado. Efectivamente, mi pequeño saltamontes. Un papel higiénico hecho de oro para que le des cariñito a tu rincón más oscuro. Al no me toques ahí. A ver, espérame, espérame. ¿Cuánto cuesta el papel higiénico de oro? ¿Y quién lo compra? Este, aunque no lo creas, cuesta un millón trescientos setenta y cinco mil novecientos dólares. A ver, espérame, espérame. Pero ahí sí, amigo, ahí eso sí es literalmente tirar el dinero a la basura, ¿no? Porque te limpias. Y como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pues a la basura. Nada más sí te voy a pedir un favor. Cuando la tiras la basura, avísame dónde la tiras, por favor. Ay, perico. ¿Qué? ¿Sí vas y recoges ese papel? El oro, aunque sea sucio, es oro, chaparro. Depende, depende quién lo use. Yo ese papel más bien se lo regalaría a alguien que lo merezca, como Jennifer López, Kim Kardashian. De hecho, hay muchas estrellas que son millonarias. Yo conozco una de ellas. Por ejemplo, Marta Higareda, tu amiga. Bueno, Marta Higareda, esa amiga mía, yo no sé si sea muy millonaria. A lo mejor... Espérame, 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 espérame. Perdón, perdón. ¡Marta Higareda! ¡Marta! ¡Qué sorpresa, Marta Higareda! ¡Qué sorpresa! Oye, Marta, bienvenida. Disculpa que estaba hablando mal. ¿El perico es el que dijo? Disculpa, lo que pasa es que no soy millonaria. No, sí, yo... No soy millonaria. Yo no sé, yo no dije. No, no. Lo pienso, pero no lo dije. ¿Cómo? Fue perico, ¿verdad, perico? Perico, me posito mi dinero para que me vuelva millonaria, perico. Oye, pues es que te he visto en viajes en Europa, dije, esta es millonaria. Pero me voy de mochilazo. Es millonaria, pero en seguidores. Toda la gente que la quiere ver y ya está con nosotros. Así que, señores, este va a ser un gran show, como ya se dio cuenta. Viene el Jackie y viene James Harris. Y obviamente, Marta Higareda. ¡Aquí en Tuna! Chuladas, chulados, amigos, paisanos, hermanos latinos. Es un placer, como siempre, hacer este show Tonight. Porque no es mi night, es tú night. Y ya la vieron, ¿qué les digo? Es una, de verdad, de mis mejores amigas. La quiero muchísimo. Lo que tiene de chiquita lo tiene talentosa. Es una mujer que escribe, que produce, que actúa, que sabe ser amiga. ¿Qué puedo decir? Es espectacular. Ya no sé ni cómo presentarla. La verdad que estoy muy emocionado. La ha visto en muchas películas conmigo y está aquí para hablar de su vida, del amor y de todo. Así que, con ustedes, Marta Higareda. ¡Pretty woman! Esa canción era, ¿eh? ¡Pretty woman! ¡Qué bonita! ¡Qué belleza! Es el que le hacía como Kiko, ¿te acuerdas? Aunque debiste haber entrado con la canción de ella. Esa de cómo... Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella está esperando un hijo, supongo que es de los dos. Ella está esperando un hijo y aunque no lo quiere, es hijo de los dos. ¡Pretty manera, ladies and gentlemen! ¡Canta Marta! ¡Ay, bienvenida! ¡Qué gusto estar aquí contigo! ¡Qué bárbaro! Se me hace raro tenerte así porque casi siempre te tengo así. O sea, casi. Siempre nos vemos en películas y así. Sí, 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 sí. Y ahora sí. Muchas felicidades, tu programa está increíble. Aquí pura gente bonita, pura gente educada y Pepe Zavala que está en la banda. Oye, ¿tú no tomas nada? Este, me vas a dar tequila, Omar. Recuérdate que yo me emborracho muy rápido, Omar. Un tequilita, un tequilita. No, no, no. Por lo mismo, Marta. Por lo mismo, aquí queremos que te emborraches. A ver, salud. Pero todo para que sea más rápido. Una, dos, tres. ¡Eso, Marti Garero, sí podemos hablar! ¡Ay! ¿Cómo que hay? Pareces un pollo agonizando. Mejor burrito de charra. A ver, a ver, échate. ¡Ay! ¡Ay, no más! Marti Garero, mexicana, pero de Tabasco, ¿no? ¿De dónde naciste? Mexicana, qué fruta vendía. En Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco. Sí. Hace 25 años. Exactamente, Omar, muy bien. ¡Qué bien! Marti Garero. Sí, sí, sí. Sí, qué increíble. En Tabasco, me fui a vivir a la Ciudad de México a los 14 años. Estaba buscando el sueño de ser actriz. O sea, tú desde los 14 ya querías ser actriz. Desde los 11 ya querías ser actriz. ¡Ándale! Y no habías hecho nada en Tabasco, una obrita de teatro. Una obrita de teatro. Hice pastorelas que me ponía a escribir yo con mi papá. ¿Y luego cuál fue la primera oportunidad? La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón. Ajá. Una película que se llamó Y tu mamá también. O sea, ¿tu primera audición fue con Alfonso Cuarón? Mi primera audición fue con Alfonso Cuarón. Perdóname, por favor. Sí, gracias. Eso ya es... Unas me hacen con estrella y otros estrellados. Este, pues muy interesante porque hice el casting y luego una cosa que se llama callback, que es cuando ya te llaman así definitivo. Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos. Pero sí te quedaste con el papel. Me quedé con el papel. ¿Y tú ya no quisiste? Y hablé con Alfonso Cuarón y le dije, tengo muchísima pena decirte esto, pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño. Señores, señores, Martí Gareda le dijo que no a Alfonso Cuarón. ¡Gared! ¿Le dijiste que no al director de Gravity? De entrada no sabía quién era, pero yo quería ser muy honesta con mis principios y mis valores y mi juventud. O sea... Bueno, pero ya después, ya después, ahí no quisiste enseñar, pero ya después sí quisiste. Ya estabas más maduro. Ya estaba, ya más, ya había enseñado. No, no, no. Te quiero contar algo que es súper fuerte, que no mucha gente sabe. Que cuando yo hice la película de Amarte Duele, yo seguía sin tener un novio a quien yo le enseñara mis atributos. O sea, nunca habías mostrado... Nunca había mostrado... Tu corazón. Mi corazón, exacto. Entonces, fue muy fuerte porque en esa película todo lo captó la cámara. Y hay mucha gente que no sabe eso, pero lo que están viendo en la pantalla de Amarte Duele son mis primeras veces de muchas cosas. Si vamos a hablar de cosas desnudas, de las pocas mujeres, bueno, a lo mejor no son tan pocas, que me conoce desnudo... Ay, Dios mío. Es Marta y Gareda. ¿Sabías eso, Pepe Sábalo? No, sí. Ay, Pepe. A ver, espérate. ¿Cómo no nos hemos puesto al día, Pepe? Te tengo que contar. ¿Te vas a dar otro? No, pues yo sí necesito el otro, porque sí. Porque sí, ya cuando estamos... Eso estuvo fuerte, estuvo fuerte. Bueno, y conste que tú fuiste la que empezaste a hablar de chichis y cosas, ¿eh? No, 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 no. No, a ver, estás hablando... Bueno, voy a contar de ti. De mi desnudo. De sí, de tu desnudo. ¿Yo qué dije? Amarillo. Estábamos los dos, se supone que yo, en esta película que se llama Todos caen, estoy haciendo una broma, y entonces medio que nos damos besos, y yo me voy, y él se queda solo en el cuarto, se huele las axilas y se encuera como... y se mete dentro de la cama como que ya ahora sí no... Literal, me encueré ahí con tanta gente. Sí, 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 literal. Y entonces en esa escena él sale encuerado y abría una puerta y se metía a esa puerta, pero la puerta en realidad no daba a la sala, daba a un baño. Yo estaba dentro del baño haciendo pipí, le jalé, tal, no sé qué, y entonces escucho que dicen acción, y yo... Y entonces en ese momento nada más se oyen sus patitas, y yo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿no? Y se abre la puerta, y yo, Amar, completamente desnudo. Entró así primero porque se supone, ¿no? Pero pues en el momento de abrir la puerta... De hecho, cerré la puerta sin las manos, así, con la cadera, como Elvis. ¿Y luego? Y entonces, Amar, cierra la puerta y se recarga, ¿no? Ay, le hace así nada más. Sí, y yo ni cuenta que estaba ahí. Yo estaba ahí. ¿Y luego? Y entonces yo así como de... Ay, nada más hice el ruidito, y tú volteaste y dijiste... Ay, te tapaste. Pero ¿por qué tardaste tanto en hacer el ruidito? Porque no supe qué hacer, no supe si esconderme, no sé, me quedé en shock de la hermosura de... Y luego lo grabamos en noviembre, yo estaba haciendo frío. Oye, este, ¿cuántas películas llevamos juntos? Ya me perdí. Llevamos tres películas juntas. No, llevamos cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Cuéntalas. No manches Frida uno, no manches Frida dos, todos caen. ¿Dónde está la cuarta? Hicimos otra que se llama Marcianos contra Mexicanos. Ah, bueno, ok. De Dibujos Animados, del director Rodolfo Riva Palacio, que es parte del equipo creativo de este show. Es verdad, es verdad, hicimos cuatro películas juntas. Están las películas que hicimos Marta y yo, pero también están unas que hicimos y que ustedes nunca vieron. ¿Ah, sí? Hicimos unas que nunca salieron. ¿Tú sabías eso? Sí, sí sabía. Te las voy a enseñar y te las voy a enseñar al público. Aquella película que hicimos, que se llamó Una cuarentona en cuarentena. Y dice, él la quería a su lado, pero no tanto tiene. Es que sí, esa película me acuerdo muy bien. Como que predijimos la pandemia, ¿no? Sí. Nuestra siguiente película es... Anabel versus Chucky. Ella es una muñeca muy sangrona. Sí, muy sangrienta. Él es un muñeco con un puñal grandote. Según la que escribió la película. Está buenísimo. Y tenemos otra película que también hicimos. Los hombres X. Yo tuve un exnovio que mi papá le decía el hombre X. ¿Ah, sí? ¿No figuraba? ¿No es al que te persiguió la policía por su culpa? Cállate, no le cuentes eso, qué edad, pedo. Marta Higareda huyó de la justicia, huyendo en un vehículo de Londo Fuente aquí, en Tonight. No, mejor te cuento mi historia con Ryan Gosling. ¿Perdón? ¿Tiene historia con Ryan Gosling? Sí, tengo una historia con Ryan Gosling. ¿Sabes quién es Ryan Gosling? Tengo mucha pena de contar esa historia, la verdad. Una amiga mía me dijo, tú que te vas a Hollywood, tenemos que hacer un pacto. Tú vas a conocer a mucha gente famosa por allá, porque presiento que te va a ir bien. Y el día que conozcas a Ryan Gosling, me lo tienes que presentar. Pasó el tiempo, estoy yo en Los Ángeles y me viene a visitar Andrea. Ah, yo pensé que Ryan Gosling, qué rápido. Nos vamos a un restaurante y estaba tocando una banda. Y en un momento en donde dejaron de tocar, mi amiga que estábamos comiendo, le cayó mal la comida. Y me dijo, me siento súper mala de la panza. Me acompañas al baño. Y las mujeres nos acompañamos al baño. Pues nos paramos, nos salimos así como de la mesa, porque ya está muy mala de la panza. Y entonces yo, se me atora el suéter, yo lo jalo poquito. Y como que me voy a resbalar, la verdad. Y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling. Entonces, me cacha Ryan Gosling. Y entonces me dice, are you okay? Y yo así de... O sea, estás bien. Estás bien. Y yo así de mejor que nunca, ¿no? Y me quedé, la verdad, me quedé pasmada. Y mi amiga me hace, hey, hey, el pacto. Pero tu amiga traía churrillo. Y me dice, espérate, me dice, el pacto. Y yo, ah, en ese momento, ¿no? Me acuerdo del pacto. Y le digo, hey, Ryan. Pero así yo como muy casual, ¿no? Como si lo conociera toda la vida. Te quiero presentar. Y cuando estoy a punto de decir Andrea, Andrea se pedorrea en ese momento. No, no, no. No, no, no. Y suena. De verdad, no te crees. Ay, la estúpida. No, no, no. Me dice, oh my God, Marta, ¿no? Dios mío, Marta, de verdad que si te urge ir al baño. Y me echa la culpa de su pedo. ¿Te echó la culpa? No, no. Sí. Y entonces yo me quedé así de, ah. Y entonces me jaló, porque ella estaba nerviosa. Me jaló al baño. Entramos al baño, las dos atacadas de la risa. Y entre que nos atacamos de la risa, se las alejaron los pumbas. No. O sea, tu amiga literal le tiró el pedo a Ryan Gosling. Literal. Y no lo volviste a ver. Y no, pues no lo volví a ver. Pero yo he hecho toda mi carrera artística para un día poder llegar a conocer a Ryan Gosling y decirle, yo no soy la del pedo. Oye, Marta, me la estoy pasando feliz de tenerte aquí. Y más que me la va a pasar. Pero quiero invitarte a jugar a esto que se llama Respóndele y Púchale. Pero eso va a ser después de la pausa comercial aquí en... Ok. ¡Tenight, Marta y Galea! James Carles ya viene. Y el Jackie te desea con nosotros, familia. ¡Tenight, Marta y Galea! 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 ¡Qué placer! Estamos listos para jugar, Respóndele y Púchale. ¡Claro que sí! Aquí atrás de mí, muchachos, hay seis categorías. Ustedes irán escogiendo una a una y tendrán 20 segundos para nombrar cosas propias dentro de esta categoría. ¡Ah, ya entendimos el juego! ¡Ok, muy bien! Usted es Sammy, ¿verdad? ¡Ah, no! Hablo parecido, ¿no? Cuando me pongo nervioso, pero ahorita soy Gonzo. ¡Ah, perdón, Gonzo, Gonzo! ¡Gonzo, un aplauso a Gonzo! ¡Gonzo, ya entendido! ¡Muy bien! Entonces, estamos listos para jugar. ¿Qué? Ustedes nombran cada cosa de la categoría, puchan, y entonces el tiempo pasa al jugador contrario. En caso de que crean ustedes que se equivocó el de enfrente, detienen el tiempo, detienen el juego con este botón, que se llama el Challenge. El Challenge. Ok, venga. ¿Comenzamos contigo, Marta? Yo primero. ¿Gustas comenzar tú o el señor Omar Chacal? ¿Cuál es la categoría? La que tú quieras de estas seis. La categoría que tú escojas. Y acá tenemos un reloj. Ok, venga, venga, venga. Tenemos 20 segundos para ti. Ok, venga. Ok. Razas de perros. Y en este momento, Marta Higareda escoge raza de perros. Muy bien. Ok. Poodle. Cocker Spaniel. Chihuahua. Charpey. Pomeranian. Pastor Alemán. Bulldog. Pug. Ratonero. Doberman. Seagle. Rottweiler. Schnauzer. Bernés de la Montaña. San Bernardo. Belga. ¿Es categoría la misma? Sí, la misma categoría. Es que me suena raro. Belga, dijo. Este... Tiempo, se le acabó el tiempo, señor, señor. Oye, muy bien, ¿eh? Estuvo bueno, cerrado, estuvo bueno, cerrado. Recuerden que cualquier duda, cualquier cosa que no les vibre bien, aquí está el botón del challenge para que tengan el juego. Y... Ah, perfecto. O sea, si ella dice algo que no es, yo puedo picarle aquí y decir, está bloqueando. Ah, sí, exactamente. Muy bien. Seguimos contigo, Mar. ¿Qué categoría te gustaría? Mira, si quisiera destrozarla, me iría con bandas de... No, no hagas eso, por favor. Pero... No, pero métele, métele calor, métele... ¿No? Por eso me voy a ir más fácil, me voy a ir con palabras que terminen conero. Ah, muy bien. Venga. O que rimen conero. Conero, ok. Está. Bueno, ahí está. Ok, venga. Comenzamos, señor Chaparro. Enero. Carpintero. Primero. Nomero. Ulero. De ule. Fulero. Taquero. Sopero. Tercero. Primero. Efectivamente, Marta. No, no me vas a ganar en esto. No manches, Marta, ya lo has mencionado. No manches ya, Valí. Punto para el señor Omar Chaparro. Todavía puedes ganar, no te preocupes, no te preocupes. Tercero. También ya lo había dicho. Sí. Vamos a la que siga. ¿Les parece que la siguiente categoría la juguemos con puntos dobles? A ver, Omar. Elige tu categoría. ¿Con cuál categoría quieres ganar? Lugares para un rapidín. Muy bien, lugares para un rapidín, sí, señor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! Vamos, Marta, comienza. La sala de la casa. La estancia. El coche. El baño del avión. El baño público. El baño de la casa. El baño de un concierto. El coche. ¡Ya lo dije! Omar, ¿qué pasa? ¡No lo había dicho! Hubiera dicho el camerino de una filmación. ¿Estamos empatados? Don Sammy, yo no sé qué... ¿Estamos empatados? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Omar, vamos por el desempate. Pero dímelo como José José. Omar, quisiera invitarte al desempate. Claro que sí, mi príncipe. ¿Qué categoría, mi rey? No, ¿qué categoría escoges esta vez? Esta vez escojo sinónimos de traseros. ¡Ah, muy buena! Sinónimos de trasero. Sinónimos de trasero. De trasero. De trasero. Sinónimo de trasero, ¿no? Hay muchos. Hay muchos. ¿Quién empieza? Primero empiezo. Ok. Derrier. Cola. Vamos. Trabuco. Pompis. Nalgas. Este... Este... Globos. Eh... Asterisco. Las de atrás. Detroit. Marta, el tiempo se acabó. No, no, no. Y también el trasero. ¡Tiempo se acabó, señora, señor! A ver, ¿qué otro? Yo soy fanfarre, una fanfarre, a su favor. Yo sé que Marta es una dama, por eso no encontró mucho sinónimo, pero está Chupatruzas, el Sin Esquinas, el Llamamoscas, hay muchos nombres que se le puede decir. ¿El Llamamoscas? Sí, claro. Te falta barrio. Te falta barrio, compadre. Y ha ganado lo absoluto eso, Marc Chaparro. ¡No, Puchas! Además, es... Oye, yo era el piso. Esto del programa, esto fue Respóndele y Pucha, le seguimos con más tonight. Regresamos con Chiqui Harris y el Jackie. Chicharrito, he's an amazing football player. You have his cell... Oh, my God. Of course I do. Hola, Chicharrito. Hi, James. Ahora les quiero presentar a un amigo que conocí aquí en Los Ángeles, que la verdad se ha convertido en uno de mis pocos amigos en este bonito estado de California. Y bueno, es un genio de los negocios de bienes raíces y se convirtió en una celebridad de uno de los realities más populares, un reality show que se llama Million Dollar Listing. Y está aquí el señor James Harrell. Oh, you're comfortable now? I am comfortable, I'm happy, and it's good to see you, my friend. Oh, my God. You have this little thing that everybody is trying to translate. This is what happens, you see, I've been married, as you know, to a Bolivian now for 10 years. You would think I understand Spanish, but I apparently need to hear it through my ear still. So it's pretty sad, but we're getting there. Take it away. Take it away. Oh, excuse my language. Okay, perfecto. Here we go, let's go. Yeah, let's do it. Perfecto. Provecho. Ah, there we go, fantastico. Oh, my God, you're a celebrity now, no? You're as famous as Ellen DeGeneres here in the U.S. You just shot a commercial with Shaquille O'Neal. I did, yes. That was a very funny experience. Shaquille O'Neal and I shot a commercial for Ring. And I always knew that his shoes were larger than mine, obviously. And I said to him, dude, what size shoe are you? And he said, guess. And obviously, I wear a size 7, so I'm really small, so a size 11 is big to me. So I said, I don't know, maybe you're a 15? And he just looked at me and laughed, and he says, no, I wear a size 27. So it was very funny. Precisely. Yes, and the guy literally towers over me. I think he's double my height, if not more. The guy's enormous. I wanted to ask you, which has been the most expensive house that you've sold? A home in Bel Air for $120 million. Yeah. $120 million? $120 million. It's 58,000 square feet, which is actually bigger than the White House. I know you sold the house to Chicharito, which is a very famous football player. Si, Chicharito, he's an amazing football player, and he's just a really good guy. And he'd moved from London, where I'm from, so we had a ton in common, because we both lived in the same city. And you become friends? Yeah, he's a great guy. You have himself. Oh my God, of course I do. Are we calling him? Can you call him? Let's call him. You really want to call him? I'm not sure if he's going to answer. How do you know? I don't know. Why would you put me to the test like that, Omar? He might be very busy. Okay, wait a minute. Hola, Chicharito! Hang on, let me put him on. Okay. Okay. Ta-da, logo. Hi, James? Chicharito! Hey, how are you, my friend? Estoy aprendiendo a hablar español, amigo. Si llamas español, no es cierto, eso es mentira. Actually, I'm not Chicharito. I'm not James. Who's speaking? I'm Omar Chaparro. Chicharito, ¿cómo estás, brother? Brother. Chicharito, perdón, es que tengo en entrevista a James y así espontáneamente le dije, te rajas a hablarle a Chicharito. Y no quería y lo convencimos, pero pues nada más, queríamos saludarte, brother. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuándo vienes al programa, brother? Javier, ¿cómo estás, mi amigo? Muy bien, ¿y tú? I'm good, my friend. I wanted to call you because I'm with Omar. He wanted to say hello. Oh, my God, that's cool, man. That's cool. You were doing an interview, right? Yes, I want to see you, though, but I'm going to call you another time to have a chat offline and hopefully schedule time to get together. Okay, that's great, man. I love you, man. Take care. So, enjoy, and we stay in contact. Perfecto, perfecto. Chicharito, somos fans. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias. Sí, un aplauso para Chicharito. He's a great man. Sí, le contestó. Sí, le contestó. Yo a veces le hablo a mi amigo Adrián Uribe and he never answers. Sí, provecho. Provecho. See, when I don't know what the hell I'm saying, I always go for claro. You have to learn some compliments in Spanish. Oh, perfecto. You would have to say, like, Si la belleza fuera pecado. Si es la fue la oscocopalalo. A ver, por mí, Mr. Frank, ¿se va más romántico? You have your own mic. Oh, wonderful. Thank God for that. Si la belleza fuera pecado. Si es el fue la oscocopalalo. Tú no tendrías perdón de Dios. Güey, no sé qué está hablando japonés. These ladies look terrified. Mejor sigue vendiendo casas, mi querido James. Señora, señor, estamos aquí en vivo Tonight con James Harris. Ahí venimos. Ahora sí, con ustedes. Con ustedes. James Harris. Seguimos en Tonight con James Harris de Million Dollar Listing. Está aquí con nosotros, él sigue. Pero también está con nosotros un amigo que, la verdad, bueno, ya lo conocemos con sentido. Él empezó su carrera en la banda Estrellas de Sinaloa y luego en el recodo. Pero él se abrió puertas con su talento y ahora es todo un solista, todo un artista. Está con nosotros el... ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Qué bonitos pantalones, baby! ¿Qué tal? ¡Ay, señor! ¿Ves, Versace? Look at this. Oh, my God. ¿Puedo una vueltecita? Una vueltecita. Uh-oh. Oop. 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 Ese pantalón está como para cortar cartucho. ¿Sabes lo que es cortar cartucho? No, no. Cortar cartucho. Es que estás así. Uh-huh. Oh, boy. ¡Ah, sí! A ver, va, va, va. Pero, pero, listen, listen. If you really want to conquer Valeria, your wife, you have to cortar cartucho. Ah. Sí, cortar. ¿Cortar? Cartucho. Cartucho. Cortar cartucho. Look at this. Look, look, look. Uh-oh. Música, música, ¿no? Y luego, y luego el cartucho. Porque, ah, va. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no. A ver, sácate el calzón para poder copiar. Ya. Ahora, James Harris cortando cartucho. Come on, James. Ok, fue como un corte de cartucho muy británico. Así como... Sí, 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 está dedicado, ¿no? Como así como... You are, like, exquisite all the time. I think if I do that, she might leave me. Keep that right there. Maybe need the tequila. Yeah, I think you need tequila. Probably. A lot of it. Si quieres comprar una casa aquí en California, he's the man. Oh, shit. Great, thank you. Okay? You're the man. And if you want to learn how to cortar cartucho, or to sing, you know Sinaloense, música Sinaloense? Of course. I know Sinaloa. How do you know Sinaloa? I mean Narcos, come on. That's it. It's a great TV show. I've heard it's a fabulous place. Sinaloa is beautiful. The women's seafood. Not only Narcos. The women's seafood. Seafood. Narcos. The people and the place, the sea. By the way, I love seafood, women and great food. And let's go. Singing. I love it. How do you cry in Sinaloa? 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 How do you cry in Sinaloa, compa? Oh. Oh. Ah, I can't. I can't. I can't. I can't. Yeah. Yeah. But anyway, James, James me pidió porque él quería aprender a bailar. Obviamente, le pedí a esta chica guapa que nos enseñara a bailar. Corny, que pase. Corny. OK. ¿Quién es el primero? Who's the first? OK. Who? Me. Yeah. OK. Señores, señores, Jackie y Corny, bailando tonight, así. Hey. No Sachen, no deaths, grab ale canción. Bye. Hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!